Música Con machetes, picos, palas y todo lo que sirva para desmontar más de un centenar de personas tratan de hacer realidad el sueño de tener una vivienda propia. Desde el sábado vienen ocupando un lote en la parte alta de Villa Café, en la comuna 16 de Belén, que al parecer no tiene dueño. ¿Cuántas familias se encuentran allí y cuál es la situación? Juan Guillermo Duque, buenas tardes. Buenas tardes Liliana. Desde el pasado sábado, unas 200 familias del sector de Villa Café, en el barrio Belén, vienen ocupando este lote, que al parecer no tiene dueño, y en el que están cifrando y depositando todas sus esperanzas y sueños de tener un techo propio. Según estas familias, no están invadiendo, sino ocupando un lote que no tiene dueño. Este terreno se encontraba en unas condiciones, digamos, descuidada, desde hace más de 27 años. No reconocemos un dueño, no sabemos quién es el dueño de estas tierras. Eso nos llevó a tener que venirnos hasta acá, buscando la necesidad de organizar algún tipo de vivienda. Quiero recordar que la gente que está acá, toda es la gente de la comunidad, que quiere de alguna manera resolver de una manera u otra su problema de vivienda. Se trata de una ocupación pacífica de personas que aseguran tener la necesidad de un techo propio. Son mujeres que tienen cuatro o cinco hijos, somos gente de estrato uno, somos personas que estamos sin empleo. Como ustedes todos lo saben, y el país y el Estado saben que no tenemos vivienda, hay unos programas de vivienda, pero realmente no funcionan, no llegan a manos de las personas que lo necesitan. Y eso ha permitido que nosotros estemos aquí. Es importante también recalcar que nosotros no estamos aquí ejerciendo violencia. No estamos tampoco aquí para negociar terrenos, ni para vender ni lucrarnos de estos. Los invasores piden el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, de la Personería y de las autoridades municipales. Líderes que representan a estas 200 familias han destacado la labor que viene ejerciendo la policía en el control a personas que quieran ingresar con otros intereses y que conviertan esto en un problema de orden público. Pero también piden la presencia de las autoridades municipales para que este proceso llegue a buen término. Es decir, que se cumpla el sueño de tener una vivienda propia. Compañeros, sigan ustedes con más información en Hora 13 Noticias Cubrimiento Total.